Hoy abre árbol de vida, como les decía, de 8 a 5 de la tarde y vuelve con también back to home o back home, ¿no? Servicio en casa desde las quintas. Cuenta con servicio en las instalaciones, pero tiene que ser previa cita. 6, 6, 21, 24, 51, 80. Es un concepto ahora de casa con otro modelo y es una alimentación 100% healthy, sana, saludable, no procesado es la tendencia y hay que cuidarnos, sí, en verdad. 6, 6, 21, 24, 51, 80. Vamos a estar, por supuesto, apoyando a árbol de vida y como es una sección que tenemos, de hecho, con ellos acá fija. Tenemos un giveaway de Pastelería San Francisco. Gánese un pastel de su elección de Pastelería San Francisco. Comparte el noticiero en modo público junto con el hashtag YoQuieroPasteleríaSanFrancisco y etiquete en los comentarios a tres amigos. Facebookeros, un giveaway, Pastelería San Francisco, giveaway, comparta el noticiero en modo público y etiqueta a tres amigos para que usted participe en este giveaway para un pastelito como le caería en este fin de semana. Comparte el noticiero en modo público en San Francisco. Me voy ahora con más información. Sandra Josefina de Nojean. Buenos días, bienvenidas. Eres directora de Palo Alto Escuela Americana en Hermosillo. Buenos días. Hola, buenos días, Luis Alberto. ¿Cómo estás? Bien, gusto saludar. ¿No eres de Cananea? Sí, soy cananeense. ¿Qué eres de? Mucho orgullo. De Lupita y de Paco, ¿qué eres? Ay, soy su tía. Ah, imagina, mira, qué bárbaro, qué chiquito el mundo. Amigos, no sabía. Son grandes amigos tuyos, sí, yo sé. Sí, hombre, sí, claro, qué gusto. Además, pues, de Nojean. Bueno, yo soy una admiradora y seguidora de tu programa. Ah, qué amable, muchas gracias, qué honor, hombre. Disculpa que te hice introducción, pero, pues, de Nojean dije, pues, obvio, la Lupita y el Paco. Bienvenida. Gracias, gracias. A ver, ¿cómo ha sido este regreso a clases para Palo Alto Escuela Americana? Pues, mira, para Palo Alto Escuela Americana ha sido un regreso, sobre todo, pues, nuevo, así como nuestra nueva normalidad que todos estamos viviendo. Y ha sido un regreso que nosotros calificamos como, pues, muy exitoso, ¿no?, dentro de todo lo que estamos viviendo. Y, pues, no fue tan nuevo en cuanto a nuestro sistema implementado, ya que Palo Alto Escuela Americana hace aproximadamente nueve años, Luis Alberto, nosotros trabajamos con un programa híbrido, o Blended Learning, en el cual trabajamos nosotros con la tecnología de iOS, Google for Education, y este, y con unas laptops que Google utiliza, que se llama Chromebooks, y este, y ahora con todos estos cambios y demás, pues, los niños no han resentido tanto cambio. Lo único, sí, pues, que se han quedado en casa y han tenido que montar y que instalarse con su aula en sus casas, ¿verdad? Pero, en general, ha sido un muy buen ciclo escolar. ¿Qué métodos o herramientas se están implementando ahora con el regreso a clases de manera virtual? Pues, los métodos y herramientas que estamos utilizando ahorita son las que muchos conocemos, ¿verdad? Pero, sí hemos implementado una nueva plataforma que es de la escuela, o sea, se trabajó para las necesidades de nuestros programas y de nuestra escuela. No es una plataforma que se haya comprado ya estructurada. Se hizo un trabajo muy arduo de todo el personal, los docentes y personas profesionales en tecnología que nos han apoyado para implementar esta plataforma que se llama e-learning. ¿Qué tipo de enseñanza es la que se imparte, por ejemplo, en la institución? El tipo de enseñanza que nosotros impartimos es una educación bilingüe que se complementa con un programa ecológico, Luis Alberto, de conservación y respeto hacia la vida, así como también un programa de habilidades para la felicidad, en donde el alumno logra tener conocimiento y control de sus emociones. Es un programa integral que ve lo académico, así también como el desenvolvimiento o desarrollo de la personalidad de nuestros alumnos. A ver, sí, eso está interesante. ¿Qué consiste? ¿La gestión de las emociones? ¿Qué pocas escuelas hablan? ¿Cómo se desarrolla el programa? Pues nosotros tenemos un programa que desde preescolar trabajamos con nuestros alumnos con un reforzamiento de autoestima y valores basado en los sentimientos. Y al mismo tiempo estamos trabajando con ellos en la ecología, que es el respeto hacia la vida. Primero que debe de cuidar y respetar su propia vida, su propia salud y cuidar y respetar a los demás, todo lo que nos rodea, no nada más seres humanos, sino todo lo que sea vida. Y con esto, pues este programa lleva también hábitos alimenticios para cuidar la salud física, lleva ecología. Tú conoces algunos programas que hemos compartido ahí en tu programa. Gracias por los espacios que nos has proporcionado. Sí, con el Ecolotito hemos hecho proyectos interesantes. Hemos sido muy felicitados y estamos muy contentos de participar con Ecolotito. Oye, Sandra, ¿cuánto tiene la institución, Palo Alto? ¿Cuántos años tiene? 22 años, ya tenemos 22 años. Oye, pues felicidades, es que me encanta este concepto de habilidades para la felicidad, la gestión de las emociones, la conciencia del medio ambiente y lo que me estás describiendo. Son tendencias, tendencias en el sentido de no es lo que viene, es lo que ya está allá, pero que lo estén aplicando es un modelo diferente, por lo que veo también. Y creo firmemente que una escuela debe de combinar esas herramientas para hacer más conciencia emocional, ambiental, espiritual. Todos esos, yo creo, son valores muy importantes que debe tenerlo. Y que tengan ya 22 años, pues habla de una evolución interesante. Para cerrar, ¿recomendaciones para un ciclo escolar exitoso y dónde los pueden contactar, por favor, Sandra? Ah, claro que sí, Luis Alberto. Pues mira, las recomendaciones para un ciclo escolar exitoso creo que reside principalmente en cuidar nuestra salud, más ahorita en estos tiempos, ¿verdad? De COVID y demás, llevar, tomar, llevar todas las precauciones de que las personas se cuiden, llevar a cabo el programa de hoy nos toca para cuidarnos a cada momento y cuidar a los demás. Y otra cosa es también trabajar mucho con el valor de la resiliencia para poder llevar, pues, a cabo nuestro, todas las actividades, ¿no?, en este ciclo escolar. Llevar también todas las indicaciones de nuestros maestros, de nuestros padres, en nuestras casas, porque es una nueva forma, ¿verdad?, de estar en nuestra casa. Y hacer, pues, muchas actividades que nos ayuden para nuestro desarrollo emocional, para enfrentar todo esto. Y creo que con eso vamos a lograr un año exitoso. ¿Dónde los pueden contactar, Sandra? A ver, ¿tienes los medios, las redes o no sé, lo que quieras para cerrar? Sí, claro que sí, en Facebook, Palo Alto Escuela Americana MX, tenemos nuestra fanpage. Así también en Instagram, paloaltoescuelaamericana.mx, en nuestra página es paloalto, perdón, www.paloaltoscu.com, y nuestros teléfonos en el plantel San Benito, del 2-14-44-48. En Los Encinos, plantel al sur de nuestra ciudad, con el teléfono de 6-6-22-08-10-84. Y estamos estrenando plantel al norte de la ciudad, que es Palo Alto Santa Bárbara, y nos pueden localizar para información en estos dos mismos números, ¿no? En el plantel San Benito, perdón, se me olvidó el 6-6-22, 6-6-22-14-44-48. Muy bien, las redes, ¿puedes repetirme las redes nomás, por favor? Sí, claro que sí, en Facebook, la fanpage es arroba paloaltoescuelaamericana.mx, en Instagram es paloaltoescuelaamericana.mx, Nuestra página web es www.paloaltoscu.com Muy bien, pues felicidades, Sandra, de Enojera, en verdad, por este modelo de educación diferente y que debemos ya experimentar y de evolucionar, debiera el modelo ya, más bien adaptarse a las demandas de hoy, que debe ser mucho más abierto y no esa rigidez que nos tocó, porque el mundo ha cambiado y está, los cambios son más agresivos y acelerados. Gracias, buenos días. Ay, muy buenos días, muchas gracias, Luis Alberto. Igualmente, en contacto. Gracias, Luis Alberto. Gracias, Luis Alberto. La directora, Sandra Josefina de Enojera, en Bojorquez, de la Escuela Palo Alto, en verdad, créanme, todo es el cambio de hoy, la educación, que viene es mucho más, pero mucho más, vamos a decirlo, está o debe de estar a la demanda de los nuevos tiempos, que es lo digital con la conciencia ambiental, con la conciencia de la gestión de las emociones, y enhorabuena por estos modelos educativos que le van a servir mucho a las nuevas generaciones. Corte y vuelvo con más información en Proyecto Puente, las protestas por los altos cobros de la luz, Napoleón Gómez Urrutia intentando penetrar en empresas en Sonora, el senador con sentido de la 4T, esto y mucho más aquí en Proyecto Puente, el cambio del director de seguridad pública en Guaymas, Guaymas que están exigiendo, en Guaymas la cosa está que arde, bueno, que arde yo hace mucho, volvemos.